San Pedro de Bajorín Feliz del atardecer en San Pedro de Bajorín Donde quiera que yo voy lo llevo en mi corazón Donde quiera que yo voy lo llevo en mi corazón Bebiendo guava ver y al ritmo de un tambor O bailando feliz en San Pedro de Bajorín Oh, quiero vivir junto a ti en San Pedro de Bajorín Quiero vivir junto a ti en San Pedro de Bajorín Quiero bailar mi canción en el medio del malecón Bebiendo guava ver y al ritmo de un tambor O bailando feliz en San Pedro de Bajorín Oh, quiero vivir junto a ti en San Pedro de Bajorín Feliz del atardecer en San Pedro de Bajorín Donde quiera que yo voy lo llevo en mi corazón Donde quiera que yo voy lo llevo en mi corazón Bebiendo guava ver y al ritmo de un tambor O bailando feliz en San Pedro de Bajorín Hoy me siento feliz Hoy me siento feliz Porque ya te tengo a ti Hoy me siento feliz Oh, oh, bailando soy feliz Hoy me siento feliz Porque soy de Bajorín Hoy me siento feliz Oh, oh, bailando soy feliz Hoy me siento feliz Yo sí soy de Bajorín Hoy me siento feliz Hoy me siento feliz Porque ya te tengo a ti Hoy me siento feliz Oh, oh, bailando soy feliz Hoy me siento feliz Porque soy de Bajorín ¡Cocolo! ¡Cocolo de San Pedro! 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 ¡Cocolo de San Pedro!